Me encanta que estén conectados y lo que voy a hacer ahora es voy a aparecerles en pantalla y los que también quieran pueden mostrarnos su cámara y mostrarte. Y les recuerdo que esta es una charla en la que voy a hacer bastante, un pedazo bastante voy a hablar yo, pero también voy a esperar que ustedes hablen un poco y me cuenten algunas de las respuestas a las preguntas que haré. ¿Están viendo mi pantalla en su computador? Creo que en el celular no funciona tan bien, pero de pronto sí. Pero cuéntenme por el chat si están viendo por favor mi pantalla. Es decir, están viendo una presentación que dice aprendizaje en casa. Listo, muy bien. Les voy a pedir porfa que por ahora tengan sus micrófonos en mute y una vez les pongamos algunas preguntas, les voy a pedir que por favor me contesten. Entonces, ¿cuál es la agenda que tenemos preparada para hoy? Vamos a hablar de tres elementos. Vamos a hablar de las condiciones para el aprendizaje, qué se necesita para aprender algo, de estrategias para el aprendizaje en casa, como cuáles son esos tips, esas estrategias que nos pueden funcionar durante esta coyuntura para el aprendizaje en casa. Y como lo mencionó Natalia, nosotros hicimos con un equipo de educadores Aquí Estamos Para Ti, que es una iniciativa en Facebook. Además, tengo el gusto de que también una ex-fulb writer, ex-becaria, una full writer, trabaja también con nosotros en Aquí Estamos Para Ti, que es Laura Flores, quien también hace parte de esa iniciativa. Entonces, como ven, nos unimos entre full writers y otros educadores y nos inventamos, Aquí Estamos Para Ti, les voy a contar unos detalles del programa al final de la sesión. Pero empecemos primero con las condiciones del aprendizaje. Yo creo que algunos de ustedes conocen esta pirámide y es el aprendizaje pasivo. De lo que leemos, solo recordamos el 10%. De lo que oímos, solo recordamos el 20%. Si miramos como con ayuda visual a fotos, ya empezamos a recordar un poco más, pero ya cuando empezamos a hablar de películas o de ir a una exhibición, ya empezamos a tener mayor recordación, hasta un 50%. Pero, ¿dónde hay mayor recordación? Cuando participamos en una discusión. Y por eso es súper importante que participen para que tengamos mayor recordación de esta charla. Cuando damos una charla, cuando nosotros preparamos una conferencia, es cuando más nos acordamos de las cosas que se nos van quedando en nuestra memoria. Cuando hacemos un experimento, cuando hacemos como una presentación, es cuando más recordación tenemos. Y siempre queremos movernos, cuando hablamos del aprendizaje, de ese rojo a algo más activo, que es ese verde. Entonces, es importante que tratemos de pensar siempre que queremos aprender algo, que debemos situarnos en ese verde. Bueno, quisiera empezar por una reflexión. Entonces, les voy a pedir que tengan un esfero, un papel o que escriban en su celular. Y que piensen en una situación en la cual realmente aprendieron algo. Algo que ustedes sepan hacer. Puede ser de niño o de adulto. Puede ser un conocimiento. Puede ser una habilidad o puede ser una actitud. Algo que ustedes sepan hacer. Por ejemplo, no sé, cocinar ciertos platillos o de pronto saben hacer un baile típico o algo que ustedes sepan. No sé, son unos expertos editando videos, como nos hemos vuelto en este programa que estamos haciendo ahora en casa, en esta coyuntura. Cuéntenos algo que sepan hacer. Y sobre esa habilidad, actitud o conocimiento, contesten, porfa, estas cuatro preguntas. ¿Qué es lo que saben hacer y cómo lo aprendieron? ¿Cómo aprendieron después de un instrumento musical? ¿Cómo aprendieron a tocar guitarra? ¿Qué inició ese aprendizaje? ¿Qué hicieron para aprender? Y si alguien o algo le ayudó a aprender. Hola, Juan Pablo, ¿cómo estás? Bien, gracias, María. Ah, bueno. Cuéntanos qué sabes hacer. En mi caso, sé de computadores, por decirlo así. Ese aprendizaje, pues es un aprendizaje autónomo que empecé más o menos a la de los nueve años. Y que me inició ese aprendizaje que mi papá me compró un computador de segunda a los nueve años. Y que me hizo aprender las ganas de armar y desarmar ese computador. Pues en esa época no existían discos duros ni nada de eso. Tocaba que no había internet, no había absolutamente nada. Entonces, eran como el deseo de aprender. Y pues en ese caso me apoyó, digamos, mi papá. Pues él al comprar, digamos, ese aparato. Entonces, pues gracias a eso, de los nueve años empecé a trabajar con computadores. Y digamos, prácticamente treinta años después. Perdón. ¿Trabajas en eso actualmente? No, pero en el transcurso de mi vida, ese conocimiento, que no lo hice ni con curso, ni con universidad, ni nada de eso, me ha servido mucho. Y hoy en día con la situación que está sucediendo, me doy cuenta que ha sido un aprendizaje muy valioso. Porque, por ejemplo, a nivel de los docentes hay cosas que se habla mucho de tecnología o de las TIC, pero que realmente se necesita mucha práctica como para interiorizar ese conocimiento. Entonces, pienso que es muy importante lo que es como el aprendizaje autónomo y el deseo por hacer algo. Perfecto. Muy bien, ahí estás tocando dos puntos súper importantes de condiciones del aprendizaje. Ahí les paso el dato. Pero muy bien que nos cuentes todo ese tema del deseo y como ese aprendizaje autónomo y que ustedes, pues, logran aprender cosas. Puede ser a veces con profesores, pero también puede ser sin profesores. Mil gracias, Juan Pablo. ¿Quién más nos quiere compartir algo que sepan hacer algún aprendizaje? Pueden usar la manito. Y Natalia ya es experta en poner su micrófono en verde. Quitarle el mute. Ahí tenemos a Sergio Sánchez. Sergio, ¿puedes activar el micrófono? ¿Me escuchan? Sí, hola, ¿cómo estás? Hola, María, ¿cómo estás? Bien, gracias. Muchas gracias. Sí, pues, en el caso mío está más relacionado con la cocina. Es algo que me gusta mucho. Y creo que es algo, pues, que ha, digamos, como tenido un ciclo de aprendizaje en mí, que, digamos, una parte ha sido, pues, como inculcado por mis padres, desde que era muy pequeño. Entonces, digamos, tenía que verlos, a mis dos papás les gusta cocinar mucho. Entonces, verlos preparar ciertas cosas y fijarme en ciertos detalles o algunas recetas puntuales, pues, que sí, de pronto mi mamá o mi papá, digamos, me instruyeron un poco más sobre cómo hacerlas. Pero de ahí en adelante, digamos, me surgió, digamos, como un interés muy, pues, marcado por la cocina. Yo, pues, digamos, no me dedico a eso. Yo, de hecho, trabajo para Fulbright. Pero siempre me ha gustado mucho cocinar y algunos, pues, platos, digamos, los he aprendido de manera un poquito más como, sí, por interés propio, digamos. Entonces, buscando recetas y, pues, sí, como, digamos, uno de esos, pues, como platos que más me gustan, pues, digamos, han venido mejorando o, digamos, también hace parte como del ejercicio de ir probando y sabiendo, digamos, con la misma práctica, pues, qué funciona y qué no. Y, pues, inclusive a partir, por ejemplo, de las recetas o, digamos, la información que uno encuentra disponibles, pues, en los libros o en el internet o en otros repositorios, pues, a uno también qué le gusta y qué variaciones uno puede aplicar, por ejemplo, a un plato. Perfecto. Y, además, también una habilidad muy útil en estos momentos hechos. Buenísimo. Sí, también. Súper de acuerdo. Sí, la verdad es que ha sido, ha sido, pues, un pasatiempo. Y creo que es, sí, total, es una habilidad muy, muy importante. Listo. Vámonos con una última persona que nos quiera compartir una habilidad o un aprendizaje que tiene, que ha sido súper interesante porque ha sido variado. Hemos hablado de computadores, hemos hablado de cocina, alguien distinto a esos dos. ¿Quién nos comparte con la manito una habilidad que tiene? Laura, ¿qué? ¿Y qué? Hola, Laura, ¿cómo estás? ¿Escuchas? Hola, María, ¿me escuchas? Sí, todo bien. Cuéntanos, ¿qué sabes? ¿Cuál es tu aprendizaje? Bueno, yo aprendí de fotografía y edición de fotos un par de años cuando estaba en el colegio, creo que en noveno. Mis papás me regalaron una cámara y tal. Bueno, yo la pedí porque tenía como interés en aprender. Y, bueno, pues, fue toda una experiencia, como aprender a tomar fotos, entender que no es solo tomarlas, sino también un proceso después de edición que todo el mundo hace y yo no conocía. O sea, como que yo tomaba fotos y decía, pero a mí no me queda igual. Entonces, no sé, como muchos, ver muchos tutoriales, vídeos de YouTube, practicar, intentar practicar con diferentes softwares. Y, bueno, también con amigos que también les interesaba, como que aprendí muchas técnicas de edición de fotografía. Perfecto, buenísimo. Una habilidad completamente distinta. También mencionaste algunas condiciones del aprendizaje y me encanta como esa experiencia. Y también una habilidad muy importante en estos momentos, pues, puedes tomar unas fotos súper lindas de cosas alrededor de tu casa y compartirlo. Listo. Bueno, mil gracias entonces a los que nos compartieron ahora. Les voy a pedir que trabajen entre ustedes. Yo sé, esto es un reto, pero como ustedes vieron, cuando uno más aprende algo es cuando uno lo hace uno mismo. Así que, por favor, en una plenaria organizada por ustedes, desafortunadamente yo no les puedo ayudar, pero está la gente de Fullbright que está pendiente, que tiene el manejo de los micrófonos. Necesito que ustedes se pongan de acuerdo en cuáles serían esas tres o cuatro condiciones más importantes para que haya aprendizaje. ¿Cuáles serían esas tres o cuatro palabras que hacen que haya aprendizaje en una situación? Así que, mucha suerte. Son las 6 y 16. Nos vemos a las 6 y 21. Hola, yo soy Carolina. Entonces, yo votaría la primera palabra que sería motivación, deseo de aprendizaje. Como deseo o necesidad, diría también yo. A veces sucede los aprendizajes. Perfecto, yo estoy de acuerdo. Motivación. ¿Alguien no está de acuerdo? Inspiración también. Sí, de acuerdo. Yo soy Elena Latorre. Creo que algunos aprendizajes requieren unas habilidades previas. Hay otros que no, pero hay muchos que requieren algunos saberes previos. Saber leer pronto. Yo pensaría también que como un contexto, contexto que permita como que esa necesidad o esa motivación se pueda desarrollar. La idea es el sumaría de herramientas de aprendizaje. ¿Sumaría es qué, perdón? Herramientas de aprendizaje. Pues, o sea, si puedes aprender algo sin ti. Como parte del contexto. Sí. Y también, probablemente, espacios de actuación de ese aprendizaje, si no, pues es un aprendizaje que se queda en el aire, sin controlar las teorías de competencias. Hay que hacer uso de ese aprendizaje, por más teórico que sea. Debe servir para algo. Bueno, hola para todos. Yo soy Diego Boada. No sé cómo interactuar con esto y supuestamente sé de tecnología, pero esta plataforma es nueva para mí. Solo quería agregar lo que ustedes han dicho, quizás dos cosas más para pensar podrían ser la recursividad y la perseverancia, porque pues muchas veces fallamos y tenemos que tener una actitud positiva para aprender de los errores y también aprendemos de las equivocaciones. Y muchas veces la recursividad es fundamental porque pues queremos una cosa, pero pues no funciona. Así que hay que buscar otra opción y así sucesivamente es la estrategia de resolver problemas creativamente. Como muy pegado a eso es una pregunta, una duda, un no saber que es el que va a mover hacia algún punto en ese, en esa motivación. Hola a todos. Volví. Gran trabajo. Difícil, porque sí es difícil inclusive viéndonos en un salón de clase. Imagínense en esta nube virtual que no sabemos dónde estamos y cada uno en sus casas. Me encanta que hayan llegado a cosas. Porfa, ¿quién me resume como esas cuatro grandes ideas que tienen relacionadas con las características de la aprendizaje? Bueno, yo estoy intentando escuchar un poco. Acá tenemos siete ideas, pero estamos pensando en formas como condensarlas. Entonces, motivación, inspiración, interés, contexto para la motivación podría ser todo como, tiene que ver con motivación intrínseca o extrínseca. Herramientas para el aprendizaje era otro y la parte del contexto me gustó bastante que hay como un lugar en el que puedo aplicar lo que sé. Creo que este es el número cinco, espacios para poder ejercer este aprendizaje. Recursividad, tenemos recursividad y perseverancia y espacios de incertidumbre otro. Creo que tenemos más de cuatro, pero bueno, todo es importante. Listo, ¿no? Muy bien, pero están por excelente camino. Ya les voy a contar un poco cuál es la definición de aprendizaje y cuáles son esas cuatro características. Pero realmente muy buen camino, sobre todo en estas circunstancias. ¿Qué es el aprendizaje? Es un proceso psicológico y activo alimentado por fuentes empíricas y cognitivas situadas en la capa entre lo conocido y lo desconocido. Es un proceso psicológico. Hay que estar enganchado. Si uno no está enganchado, uno no aprende. ¿Cómo se engancha uno? Con motivación, con inspiración. Puede ser en esa motivación, puede ser intrínseca por esas ganas de aprender, pero también puede ser extrínseca. A veces nos pasa en los colegios que nuestra motivación es una nota. Entonces, es un elemento de afuera lo que nos está motivando. Pero buenísimo. Si ustedes no están enganchados, ustedes no aprenden. Si sus hijos no están enganchados, sus hijos no aprenden. ¿Qué más nos dice sobre el aprendizaje? Que hay que trabajar. Es un proceso activo. Si ustedes no están haciendo las cosas, es muy difícil aprender. Ustedes no pueden recibir y recibir información. Si solo reciben información, no va a ocurrir el aprendizaje. Está situado, alimentado por fuentes empíricas y cognitivas. Es decir, que tiene que estar en un contexto. Es decir, que como ustedes lo mencionan, es importante que hay un espacio de aprendizaje. Y, por último, situada en la capa entre lo conocido y lo desconocido. Y ustedes mencionaron también eso. Y es que hay un punto de partida. No hablan de punto de partida, pero sí un poquito saber cómo lo que uno sabe y lo que uno no sabe. Es importante que se den esas cuatro condiciones siempre que queremos aprender algo. Estar enganchado, ser activos, que haya como un contexto, un espacio, un espacio donde además me puedo equivocar. Y que yo sepa ese punto de partida de donde estoy parada. Por ejemplo, para aprender a leer qué cosas me sé y qué cosas no me sé. Qué sílabas fonéticas ya puedo reconocer y cuáles no puedo reconocer aún. Entonces, es importante. Y todo ese aprendizaje toma tiempo. Y por eso también esto es un mensaje de calma. Que en estos momentos de aprendizaje en casa, pues no vamos a aprender en una hora muchas cosas. Así que estemos tranquilos. Pero sí tratemos de que haya esas cuatro condiciones en sus ambientes, en sus casas, para que ustedes o para que sus hijos estén aprendiendo algo. Cuando están con nuevos hobbies o también para el aprendizaje en el colegio. Hablemos ahora de algunas estrategias puntuales de aprendizaje en casa. Hablemos de que debemos estar activos y desconectados. Activos, como ya vimos, tenemos que estar haciendo las cosas. Pero también desconectados. Y como ustedes saben, los tiempos en los dispositivos en estos momentos van a aumentar, están aumentando. Y hay que complementarlos. Con deporte, sabemos que el ejercicio es de las pocas cosas que tenemos evidencia, que sabemos que nos hacen sentir mejor. Pueden jugar golosa, sus hijos pueden jugar golosa. Pueden hacer yoga. Hay un montón de plataformas ahora abiertas totalmente gratuitas que ustedes pueden utilizar. Juegos de mesa, por ejemplo, en Aquí estamos para ti. Hemos abierto la posibilidad de un Zoom con juegos de mesa una vez cada dos semanas. Para que estemos en un espacio en familia compartiendo en otras habilidades. Libros físicos que nos desconecten también de la pantalla. Hacer otros elementos como manualidades, como cocinas. Acá hemos tratado de inventarnos uno que otro platillo. Y juegos creativos. ¿Se acuerdan cuando pasábamos horas en el carro cuando podíamos viajar? Pues estos juegos de carretera son fantásticos. Personajes. Pensar en un personaje y que las personas a su alrededor les hagan preguntas de sí o no. Ustedes solo pueden contestar sí o no sobre ese personaje y adivinar qué personaje es. Y hay otro juego que se llama Queso, que nos lo hemos inventado en estos días de cuarentena. Y es que seguimos con la última sílaba de una palabra. Entonces, por ejemplo, si yo digo, ¿saben qué? El otro contesta Queso. Y después de SO, tienen que decir una palabra que empiece por SO. Puede ser soñado. Y después, con la última sílaba, DO. Dormir. Y así. Estos son juegos que nos estamos inventando, pero estamos nutriendo nuestra creatividad. Y que nos sirven a desconectarnos un poco de los dispositivos. Segunda estrategia. Sean positivos. Es una situación difícil. Es un desafío. Pero es temporal. Y ustedes saben que los niños absorben todo. Si ustedes están estresados y angustiados, eso se les va a pasar a los niños. Así que, ante todo, traten de mantenerse tranquilos y positivos. Es muy fácil decirlo. Pero como sabemos que es temporal y como sabemos que esto va a pasar, y sabemos que debemos tener la mejor actitud, tengan espacios de risa, de disfrute y de amabilidad. Acuérdense que no están solos. Y gracias, por ejemplo, a Fulbright que está abriendo esos espacios. Acuda a los maestros de sus hijos si tienen inquietudes o algo sobre una tarea. Conversen con otros padres. Abran herramientas, por ejemplo, en WhatsApp, en redes, en Facebook, para que tengan esos espacios con otras personas y creen una comunidad y apóyense como comunidad. Una de las comunidades que hemos creado es Aquí Estamos Para Ti, en donde ofrecemos herramientas completamente gratuitas para los padres y las familias en estos momentos. Establezcan rutinas diarias. Desde el día anterior, cuadre con sus hijos qué va a hacer, cómo es la rutina mañana, qué va a aprender, a qué hora se van a levantar, a qué van a dedicar el tiempo y qué materiales necesitan. Traten de poner unos horarios específicos. No estamos de vacaciones, pero también traten de ser flexibles y traten de compartir al menos una comida en familia. Durante las actividades escolares estén cerca de sus hijos, pero no en el medio. Los niños son responsables de su proceso de aprendizaje. Y ahora hemos cambiado un poco el rol de padres, pero los profesores siguen siendo los profesores. Ustedes como padres estén disponibles. Pero si sus hijos tienen dudas, si tienen inquietudes, las mejores fuentes a las personas a las que se deberían dirigir están los profesores y a los compañeros. Destinen un espacio para el aprendizaje. Es decir, que ellos tengan un área tranquila para estudiar. Y por eso lo pueden discutir con su familia, con la familia, poner unas reglas de qué espacios respetar durante esas horas de aprendizaje y de estudio. Y repartan los deberes y las tareas de la casa. Y por último, ajusten las expectativas y sean pacientes. Estamos en nuevas rutinas y poco a poco nos vamos a ir adaptando. Pero sean muy pacientes y ajusten primero su rutina y su vida. Y eso después va a llevar a que puedan ustedes ajustar también la rutina de sus hijos. Ahora quiero compartirles un poco sobre Aquí estamos para ti, que es nuestra iniciativa en Facebook, que fue creada con un equipo de educadores y también con una full writer, gracias Laura Flores. Y lo que hemos hecho es alimentar a las personas en tres aves. En mente, corazón y cuerpo. Tenemos actividades pedagógicas construidas alrededor de un tema cada día. Queremos fortalecer las competencias básicas. Es decir, que haya matemáticas, que haya lenguaje, que haya ciencias. Y lo hacemos de diferentes maneras en nuestra página. Está en Facebook totalmente gratuita. Y lo que queremos, por ejemplo, también es nutrir ese corazón y ese cuerpo y hacer otras actividades. Exponemos a los niños a música. Exponemos a los niños a arte, los ponemos a pintar. Pero también los exponemos a escritura creativa para que también haya lenguaje. No reemplazamos el colegio. Pero sí queremos darles otras habilidades a los niños para que puedan hacer uso de estas en estas vacaciones. También tenemos un espacio con competencias socioemocionales. Con el click arte, la aldea nos apoya para tener historias en donde hay situaciones y como casos en donde los niños tienen que descifrar y entender cómo se está sintiendo un animal de la aldea y poder desarrollar esas habilidades socioemocionales. Y lo que hemos tratado de hacer con nuestra comunidad es crear una conexión positiva. En estos momentos, como lo dijimos, tenemos que ser positivos. Pero también establecer una relación con las personas. Porque si no estamos enganchados, si no establecemos una relación, no va a haber aprendizaje. Dejamos espacios para que ellos produzcan textos o dejamos espacios en los cuales hacemos preguntas para que ellos produzcan las respuestas. Porque sabemos que tenemos que estar activos para poder aprender. Así que los invitamos a visitar. Aquí estamos para ti. Y ya para cerrar, quisiera contarles en estos momentos en donde ser positivo es uno de nuestros lemas, una frase que creo que nos acompaña en estos momentos que dice así. Mira lo mucho que te has adaptado, lo resiliente que te has vuelto. No hay una forma correcta de responder a esta situación porque nunca nos había pasado. Debes darte un poco de crédito. No hay una sola persona en el mundo que lo haya resuelto. Y está bien que tú tampoco. Así que no se les olvide que en estos momentos de coyuntura, aquí estamos para ustedes.